¡Que salgan los amados para los venadores hombres! ¡Que salgan los amados para los venadores! 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 ¡Que salgan los amados! ¡Que salgan los amados para los venadores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tubo! ¡Tubo, tubo, 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 tubo , tubo, tubo Abajo, abajo, abajo Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo y arriba, 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 ¡y arriba! ¡A ver Lucy! Sáquenlos brillantes para que pinas baile viendo mi parpa, dice VAMOS A VIGO A A VELOCIDAD ¡Estamos mismo 30! Esto dice ¡Échate pa' bajo, échate pa' bajo ¡Échate pa' bajoco, pa' que vean que estas, carajo! ¡Échate pa' bajo, échate pa' bajo ¡Súlte para arriba! ¡Súlte para arriba! ¡Súlte para arriba porque baja la barriga! ¡Súlte para arriba porque baja la barriga! ¡Aplazo! Te voy a esperar A ver la venta de aquí los pasquites ¡Tarán y ayer! ¡Ahorita! ¡Ay, no me has venido! ¡No me has venido! ¡No me has venido! ¡No me has venido! ¡Como cobarde! ¡Era la razón popular! ¡No me has venido! ¡No me has venido! ¡Cuidado no me has venido! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!